Hay que decir también, Miguel Infantes, muy buenos días, que se ha restablecido el tránsito en la avenida Abancay. Todo vuelve, ¿no? Empieza a volver a la normalidad. Miguel, contigo. Bien, gracias, Nicolás. Efectivamente, ya el tránsito se ha restablecido, pero vamos a mostrarle primero, esta mañana, bueno, se mantiene los anillos de seguridad aquí en esta entrada al Parlamento Nacional. Estamos entre el Jirón Ayacucho y el Jirón Ancash. Hoy quizás notamos que ha disminuido un poco la presencia policial. El día de ayer, en realidad, estaba la policía a cada metro, a cada paso. Hoy solamente lo vemos dentro de estas rejillas de seguridad, que es uno de los primeros filtros para los trabajadores. Por ejemplo, vemos que están llegando ya con el paso de los minutos, esto va a ir incrementando, pero van verificando su nombre en estas listas que mantiene la Policía Nacional y ellos inmediatamente brindan su documento nacional de identidad, se identifican y pasan al Parlamento Nacional. Este es el procedimiento que se viene realizando ya con mucha más frecuencia. Los trabajadores se han acostumbrado a este proceso de identificarse para poder pasar y todo es supervisado y controlado por la Policía Nacional. En el Jirón Ancash todavía el tránsito vehicular está restringido. Lo que ya se restableció y vamos a mostrarle a continuación con nuestro compañero Colosvi Benítez. Es el paso de los vehículos en la avenida Abancay. Ahí se observa claramente que se ha abierto el tránsito. En los últimos días estuvo cerrado desde el Puente Hacho hasta la altura del Parque Universitario, que es la avenida Nicolás de Píérola. Y vemos ya que se ha entonces reabierto el tránsito aquí en esta zona. Se ha colocado una rejilla para cerrar el Jirón Ancash completamente. Lo que nosotros estamos pendientes, Nicolás, aquí en este punto, es la llegada de los integrantes de la Comisión Permanente y esto para recibir sus reacciones luego de lo expresado el día de ayer por el señor Pedro Olaichea y también por la nueva juramentación que se vendrá en las próximas horas del nuevo Gabinete Ministerial que lo preside Vicente Ceballos. Hay mucha expectativa por esta situación, así que nosotros vamos a permanecer en este punto. Inmediatamente vemos la presencia de alguno de los integrantes de la Comisión Permanente. Nos acercaremos a consultarle sobre qué han aparecido las nuevas designaciones en el caso de esta conformación del Gabinete Ministerial de Vicente Ceballos. Aquí ya les mostramos el paso vehicular. Estamos entre la avenida Bancay y el Jirón Ancash. Se ha restablecido el tránsito. Solamente se cierra, por ejemplo, en el frontis de Palacio Legislativo con estos ponos de tránsito, lo que es una vía rumbo del centro de Lima hacia la Plaza Hacho y esas son las restricciones hasta el momento. Luego, todos han venido con calma, con tranquilidad. Se está restableciendo el tránsito vehicular y peatonal en la avenida Abancay. Nicolás, estamos pendientes ante cualquier novedad. Regresamos en este momento con mayores detalles. Miguel, para precisar, ¿se conoce la hora de la Comisión Permanente hoy? Se está manejando algunas horas, todavía no hay información confirmada. Otro tema que te quería comentar, Nicolás. Ayer hubieron algunos problemas con los comerciantes no ambulantes y con los que tienen su negocio en estas calles. Ya la situación se ha restablecido. Ellos están trabajando, están iniciando sus labores y también el paso peatonal es muy frecuente. Así que, ante los reclamos del día de ayer porque se había cerrado toda esta zona y no había venta, hoy parece que todo está regresando a la normalidad. En realidad, todo lo que ocurrió ayer, en los últimos días, en realidad afectó el comercio en todo el centro de la capital. Y en esta zona, el Congreso de la República está pegado nada más a una zona tan comercial como Mercado Central, por ejemplo, en Mesa Redonda. Miguel, volvemos contigo más adelante. Vamos a hablar en breve también de lo que fue ayer la Comisión Permanente porque, de hecho, presentó una acción para que el Tribunal Constitucional defina sus competencias. Pero eso lo vamos a conocer en breve.